bueno un cordial saludo para todos mi nombre es carlos franco yo estoy representando a la compañía netux somos una empresa de colombia de medellín en colombia que ha desarrollado tecnologías en el mundo del internet de las cosas y que desde los últimos seis años viene incorporando soluciones para el sector salud y focalizados en el sector salud y cada mes ingresando más y más en el mundo de la atención en el mundo ya de los procesos de intervención y acompañamiento a la toma de decisiones en pacientes y para nosotros es muy importante participar en estas jornadas y queremos agradecer al hospital italiano por darnos la oportunidad de socializar un caso y una experiencia de uso de una de nuestras tecnologías en la práctica en un grupo de personas que venimos haciéndoles un proceso de monitoreo y de acompañamiento continuo en una gestión de una población con un riesgo cardiometabólico entonces permítanme les comparto la pantalla para que empecemos con la presentación nosotros hemos llamado esta presentación experiencia de la implementación de mi paciente telemonitoreo que es el nombre de nuestra tecnología de nuestro producto para la prevención y monitoreo de la salud en el lugar de trabajo mi rol en la compañía en netux es ser el líder de construcción de futuros en la compañía tenemos una unidad de construcción de futuros que es parte también de lo que les queremos contar porque es el método y es la forma como hemos querido aproximarnos a la innovación y a la disrupción con el objetivo de poder traer soluciones aplicables y que sean necesarias o que sean útiles para para el sector salud bueno tienes netux netux es una compañía que lleva más de 17 años en el mercado y nosotros contamos con alrededor de 200 clientes y en el sector salud principalmente prestadores de servicios de salud lo que en colombia se conocen como instituciones prestadoras de servicios de salud o ips habilitadas o también aseguradoras y tenemos un pequeño grupo de clientes gobierno que también utilizan nuestras tecnologías para resolver algunos de esos sistemas o algunos de sus problemas y tenemos cerca de 25 mil sistemas y otra desplegados a nivel nacional estos son algunos de los proyectos más relevantes que nosotros hemos llevado a cabo como hitos son unos elementos que nos han puesto a nosotros en unos niveles de desarrollo tecnológico importantes que desde el año 2011 vienen siendo hitos de alta innovación así los consideramos nosotros y de construcción de capacidades tecnológicas para poder hoy configurar un ecosistema de soluciones al servicio de la captura de datos el tratamiento y la presentación de esos datos para poder avanzar en diferentes flujos de trabajo en diferentes escenarios y nuestras líneas de negocio se dividen como en tres grandes frentes en conectar activos capturar datos de activos conectar procesos o conectar pacientes les hablaba entonces que yo soy el líder de la unidad de construcción de futuro y les quiero contar un poquito acerca del proceso de construcción de futuro porque este proceso es es como él es la semilla del proceso que nosotros venimos trabajando básicamente nosotros tenemos un modelo que llamamos el modelo fría que hace referencia a esas tres palabras en inglés que aparecen ahí que son forza y inside action básicamente el forza y son ejercicios de prospectiva en donde usamos una metodología para identificar una ruta prospectiva que nos permita ver tendencias escenarios y visiones de futuro y y luego implementamos proyectos en nuestros clientes ya que muestran resultados de ese ejercicio prospectivo y yo les voy a contar en este espacio un poco sobre ese ejercicio prospectivo que hicimos alrededor de este ejercicio que luego se convirtió en un entendimiento y en una acción que hoy muestra los resultados que es lo que queremos compartir en este espacio lo primero es que el ejercicio prospectivo de nosotros comienza a partir de unas creencias esas creencias son cuatro en la primera es que la salud se definirá de forma holística como un estado general de bienestar o sea nosotros le creemos mucho a la posibilidad de que la salud se entienda como un elemento holístico de bienestar no solamente el atacar una enfermedad sino el entender múltiples dimensiones y entender múltiples elementos que hacen parte del bienestar de la persona en los cuales le permiten disfrutar de una buena salud y una buena vida otra de las grandes creencias que tenemos nosotros es que la atención se organizará en torno a las necesidades del consumidor y no necesariamente el paciente sino de la persona si no tengo un diagnóstico una enfermedad identificada y esa atención o esas necesidades que tiene ese consumidor serán satisfechas o se procederá al al ejercicio de satisfacer esas necesidades en el lugar y en el momento adecuados es decir para nosotros aquí comienza el concepto de la ubicuidad cierto no solamente los escenarios de atención alrededor de la salud y el bienestar van a estar en un edificio intramural o en una habitación de un hospital o en la casa de la persona sino que es en el momento y en el lugar en el que la persona lo necesite y hablamos de un poco de la ubicuidad de las de los servicios de atención y prestación de servicios de salud otra de nuestras grandes creencias es que las personas estarán más empoderadas los pacientes o en este caso los consumidores las personas como tal y al tener más acceso cada vez más acceso a sus datos en salud y poderlos gestionar y eso les permitirá tomar decisiones y poder colaborar con los equipos de cuidado y bienestar los empoderará de sus de sus condiciones de salud y les permitirá de alguna manera ser dueños y ser partícipes de las decisiones que se toman alrededor de su salud y de su bienestar y por último que la innovación en los tratamientos de salud y el bienestar cada vez serán más precisas para que todos los tratamientos sean cada vez más precisos menos complejos menos invasivos y menos costosos es decir que nosotros le creemos ese concepto de la exponencialidad y la abundancia que permitirá que se desmoneticen se desmaterialicen se descomplejicen y se democraticen los servicios de salud y de bienestar de alta tecnología de alta complejidad a través de la innovación esa creencia nos lleva a ser uno o esas creencias nos llevan a hacer unos ejercicios de análisis de tendencias nosotros tenemos varias tendencias identificadas pero aquí me va a quedar específicamente con una de esas tendencias que para nosotros es la tendencia clave que estamos persiguiendo en este ejercicio de acompañamiento continuo de pacientes o de personas y es una tendencia que llamamos o que definimos como la tendencia de la multimodalidad de los datos y la multimodalidad de los datos para nosotros es la posibilidad de capturar datos de múltiples dimensiones de la persona no solamente datos clínicos sino también datos de los determinantes sociales datos de su medio ambiente datos de su comportamiento de sus actividades físicas de sus de su vida cotidiana que sumado con o integrado con los datos clínicos los datos de las pruebas diagnósticas de laboratorio de las imágenes diagnósticas con los datos del microbioma o los datos genéticos de la persona entre otros de esas diferentes capas de la multimodalidad permiten comenzar a tener una comprensión profunda del individuo y de su singularidad y eso nosotros también lo entendemos un poco como los fenotipos eso fenotipado profundo nos lo permite la multimodalidad y al tener ese entendimiento lo que podemos hacer es comenzar a identificar múltiples capas de servicio y múltiples capas de posibilidades de atención y de nuevos servicios para la persona entonces está para nosotros es una de las grandes tendencias que comenzamos a perseguir y eso nos lleva a tener un escenario en donde tenemos datos clínicos multimodales que permiten adaptar la comunicación a los pacientes individuales empezar a ofrecer modelos híbridos de atención tanto a poblaciones como individuos específicos y aquí nosotros en esos modelos híbridos hablamos de la posibilidad de que las cosas en lo físico y en lo digital este es el escenario que nosotros empezamos a construir y se mejorará la asignación de recursos ahora mucha más eficiencia mucho más productividad mucho mejores resultados tanto clínicos como financieros y de sostenibilidad y a partir de los datos clínicos multimodales se generan alertas de posibles eventos adversos y se podrán hacer intervenciones más profundas entonces aquí vamos viendo creencias tendencias escenario y por último una visión una visión de futuro que es la que nosotros llamamos el hospital híbrido es un concepto que abordamos internamente en la compañía y que tratamos de transmitirle y provocarle a nuestros clientes ellos también lo pueden llamar de otras maneras lo pueden llamar hospital digital hospital inteligente hospital líquido también existe por ahí nosotros nos apropiamos del concepto de hospital híbrido y básicamente es entender que los edificios del futuro o de los hospitales del futuro se utilizarán para la alta complejidad pero cada vez habrá mucho más servicios que se prestarán por fuera de ese edificio que los habilitará la interoperabilidad la multimodalidad la digitalización entre otros y que le permitirá al paciente tener ese acceso desde cualquier lugar y desde cualquier momento ubico no necesariamente en casa puede ser en casa pero puede ser en otros lugares en donde el paciente puede acceder a los servicios de salud y esta visión entonces para nosotros lo que en ese ejercicio de forza y de prospectiva comenzamos a identificar comenzamos a estructurar y comenzamos a perseguir a partir de las acciones que vamos llevando a cabo solamente información de contexto que nos sirve como referencia para el ejercicio que llevamos a cabo y es que actualmente estos son datos de una encuesta de la consultora maquin se dan company de este año 2024 en donde manifiestan que para los diferentes países de latinoamérica se viene viendo un incremento por parte de los pacientes o de los usuarios en el uso de soluciones digitales en contraste las soluciones tradicionales por ejemplo como fuentes de información confiable para la prevención y el cuidado de la salud pues obviamente la fuente número uno es el médico y creo que seguirá siendo el médico pero ya comienzan a aparecer por ejemplo en nuestro país colombia el uso de aplicaciones móviles como una fuente confiable de información con el 19 por ciento de los consultados o las redes sociales cierto hay personas que consultan vídeos en youtube instagram tiktok y de ahí basan y confían en lo que se les está diciendo ahí para tomar decisiones de prevención y cuidado de la salud y por el otro lado se les pregunta a las personas cuál es el sitio que quieren o que prefieren para recibir el cuidado para enfermedades de baja complejidad y bueno por un lado está la atención tradicional los hospitales que siguen siendo la número uno pero ya vemos un gran número de personas definiendo que les interesa atención en casa o atención virtual para esto esta es una encuesta que se realizó en estos seis países de latinoamérica y que nos empieza a dar unas unas realidades del movimiento y la tendencia de hacia dónde se está moviendo los hábitos de consumo en términos de salud y ya para cerrar de la misma encuesta algunos de estos elementos pues el 41 por ciento de los latinoamericanos prefiere seguimiento virtual para tratar síntomas de baja complejidad el 48 por ciento para seguimientos y controles prefiere que sea virtual y sólo el 19 por ciento prefiere una consulta física eso pues como ya resultados consolidados y promedio para latinoamérica pues ya teniendo este contexto de construcción de futuro ya lo que nosotros hacemos es empezar a llevar a cabo una solución al mercado de que aparece nuestra solución de acompañamiento continuo de pacientes que la llamamos o la agrupamos dentro del nombre comercial de mi paciente telemonitoreo y para nosotros el acompañamiento continuo el cuidado continuo lo hemos un poco interpretado en esta gráfica que vemos acá cierto en donde en la parte superior de la gráfica y esas líneas que se ven como color rojizo básicamente son los datos que se capturan en una visita tradicional al médico y son los datos que llamamos nosotros discretos y que son los datos que se dan en una consulta que es cada mes o cada tres meses mientras que en la parte de abajo tenemos los datos continuos son los datos invisibles a la atención tradicional que son los que se recogen con una tecnología o con una metodología de acompañamiento continuo cuando se recogen estos tipos de datos continuos entonces el contexto del paciente o el contexto de la persona que hace parte de una población que estamos cuidando comienza a estar enriquecido y ese enriquecimiento es nuestra hipótesis de trabajo dentro de este ejercicio permite tener una toma de decisiones o por lo menos un contexto más amplio para la toma de decisiones que permita focalizar acciones en ciertos grupos en donde se ve una tendencia o se ve un comportamiento específico y se quiere revertir o se quiere cambiar ese comportamiento como tal entonces en este sentido nuestra propuesta tecnológica básicamente tiene tres grandes capas una capa son los casos de uso y es en que se puede utilizar esta solución tecnológica otra capa es la fuente de datos y es listo ya teniendo el caso de uso por ejemplo en el caso de seguimiento de pacientes crónicos pues cómo voy yo a capturar datos de estos pacientes crónicos y por último está la consolidación y el análisis que escoger esos datos transformarlos y presentárseles a los equipos médicos científicos y todo esto viaja a través de nuestras plataformas y tienen los protocolos de cuidado del dato y aseguramiento de la trazabilidad y de la seguridad del dato sensible desde el punto de vista del estado todo es así entonces como nosotros introducimos la solución mi paciente telemonitoreo que permite la captura remota y el tratamiento de estos datos para el seguimiento de las personas capturar de manera remota continua integrar múltiples fuentes de datos no solamente una sola fuente de datos un solo dispositivo médico que me está dando información continua sino yo puedo tener múltiples dispositivos médicos que me traigan múltiples variables o múltiples fuentes distintas por ejemplo wearables o encuestas que me traigan otra información y que me permitan procesar esa información correlacionarla y poder empezar a tener unos procesos de toma de decisiones mucho más eficientes bien sean decisiones administrativas o clínicas en ambos casos aplica como tal dentro de las múltiples fuentes de datos que nosotros tenemos entonces tenemos la posibilidad de contar con dispositivos médicos que integramos a través de un gateway una solución tecnológica desarrollada por nosotros de hardware que consolida los datos y nos los envía ese gateway es como un modem que utilizan los pacientes o por el otro lado tenemos un dispositivo wearable de diferentes tipos de wearable que a través de una aplicación móvil también permite capturar datos continuos del paciente y permite ver esa información con los diferentes sesgos y precisiones y sensibilidades que tienen estos dispositivos entendiendo que no son dispositivos médicos pero que pueden dar una información y una tendencia que es lo que pasa con el paciente o ya desde el punto de vista de software entonces nosotros utilizamos herramientas como el whatsapp donde hemos integrado unas capas tecnológicas dentro del whatsapp que nos permite recoger información de manera personalizada flexible específica para el programa que estamos siguiendo de una manera muy versátil muy amigable con el paciente en donde él ve una encuesta responde la encuesta y todos los datos se van de manera estructurada para nuestro sistema o a través de la cámara del dispositivo móvil o el computador que permite también a través de la fotopletismografía remota capturar diferentes variables clínicas de la persona esto se lleva entonces a unos tableros de consolidación que es nuestra tercera capa que permite de alguna manera ver la información por parte de los equipos médicos y también al sistema según la parametrización disparar alertas plantear mensajes de seguimiento focalizar acciones en grupos específicos activar flujos de trabajo inducir demanda por ejemplo para consultas que el paciente requiera a partir de la información que tenemos consolidada de él o ya hacer unas analíticas para investigación nuestra plataforma lo que permite a la final es a partir de un paciente al que tiene múltiples fuentes de datos empezarle a capturar esos datos y centralizar la información en nuestra plataforma entonces teniendo esto ya como contexto y como solución de cara a la problemática oa la tendencia que nosotros identificamos es que donde viene el caso de uso que queremos ya simplemente presentarles en este ejercicio y es nosotros cogimos a una organización a una empresa de servicios sociales aquí en el país en colombia una empresa considerada como grande y lo que hicimos fue de alguna manera identificar esas poblaciones a partir de la evaluación del impacto y la efectividad de la solución mi paciente telemonitoreo que nos permita de alguna manera identificar riesgos cardiovasculares y comportamientos de actividad física para de alguna manera llevar a cabo unas intervenciones preventivas o hacer una promoción de hábitos de vida saludable que reduzcan los riesgos presentes o potenciales en este sentido nosotros lo que hicimos fue coger a un grupo de 163 63 personas que estaba de alguna manera identificada inicialmente como personas con tendencia al riesgo cardiovascular personas que se veían en grado de obesidad o que habían reportado de alguna manera tener un antecedente en temas cardiovasculares tomamos ese grupo de 163 personas a ese grupo digamos que se divide inicialmente entre hombres y mujeres en donde el 74 por ciento son mujeres y el 25 26 por ciento son hombres y la gran mayoría de este grupo poblacional se encuentra entre los 30 y los 59 años porque son población laboralmente activa y a esto a esta población se le aplicó una encuesta para identificar factores de riesgo cardiovascular una encuesta a través de la herramienta whatsapp que les mostramos ahorita también se le entregó a cada uno de ellos dispositivos vestibles unos wearables para hacer monitoreo continuo de algunas variables de la salud nuestros wearables pueden monitorear frecuencia cardíaca y a través de un algoritmo obtener la presión arterial y la saturación de oxígeno como les digo no es una medida 100% confiable no es una medida diagnóstica eso no es un dispositivo médico pero si es una medida que permite identificar tendencias del comportamiento y que permite tener información contextual adicional que pueda llevar a una profundización sobre este paciente en estos dispositivos de monitoreo continuo y las encuestas pues enviaban los datos a nuestra plataforma y desde nuestra plataforma entonces se pudieron ya empezar a automatizar ciertos procesos de seguimiento ya a través de un deportólogo de un psicólogo de un nutricionista de un médico general para poder hacer ajustes a esa a esa población poderles llevar a cabo pues ciertos programas específicos a los grupos que se identificaban de control o permitirles una autogestión a ellos como pacientes o como colaboradores de esta compañía empoderados y con ganas de mejorar su salud cardiovascular de estas personas entonces identificó que el 43 por ciento tenía un riesgo alto de tener carne potencial de enfermedad cardiovascular 51 por ciento riesgo medio y el 5.6 por ciento tenían un riesgo bajo y en las 163 personas 108 reportaron datos a través de los dispositivos vestibles el monitoreo cardiovascular en clasificó las presiones arteriales según los estándares de la asociación americana del corazón entonces a partir de los datos que capturábamos con los dispositivos vestibles que toman una medición cada 15 según cada 15 minutos pues empezamos a sacar unos promedios a sacar unos análisis estadísticos de rango central y empezar a identificar bueno esta persona se mueve en unos rangos casos normales elevados de hipertensión grado 1 gradoso de crisis hipertensiva entonces empezó a clasificar la población bajo estos mecanismos según la información de los wearables también se empezó a clasificar la actividad la actividad física a partir de los pasos que daba la persona y que eran capturados por el wearable y esto empezaba a dar ya unos grupos empezaba a clasificar por grupos a las personas y esos grupos permitían focalizar acciones específicas ya se empezaban a dar unas correlaciones entre cuáles era la salud cardiovascular medida con el wearable o medida con las encuestas y su actividad física y cómo se podían llevar a cabo programas de implementación y se empezaron a sacar también unos unos ejercicios de promedio de acumulados y de ejercicios de seguimiento a la población en general esto después como algunos de los resultados que empezábamos a ver se tenía un tablero y un dashboard completo con toda la información al detalle de las personas y a la final esto nos llevó a concluir entonces que la implementación de esta solución permitió identificar niveles de riesgo cardiovascular y patrones de actividad física en los empleados entonces al identificar eso los equipos de cuidado del programa de salud cardiovascular de la empresa podían intervenir de manera temprana a personas que veían o con actividades sedentarias o con tendencias a la hipertensión recuerden que son un ejercicio diagnóstico un ejercicio de conocimiento de contexto en esto sucedió a partir de la integración de múltiples fuentes de datos lo multimodal y esto permitió también de alguna manera automatizar ciertos flujos de trabajo de la persona ya la persona se podía autogestionar la cita con el uno con el otro tener vídeo consulta y dar un seguimiento propio tener unas alertas tener unas notificaciones de cómo estaba su estado o su nivel de actividad física para que de alguna manera sintiera conciencia y que se pudiera llevarlos a los niveles que se esperaba dentro del programa y por último pues se destaca que el uso de estas tecnologías promueven el acompañamiento preventivo y personalizan los entornos laborales de salud esto de alguna manera nos lleva a ese camino del hospital del futuro yo tomo esta frase siempre como como frase final y es que la exploración de este tipo de posibilidades en las organizaciones nos acerca a ese escenario que pintamos nosotros en el futuro de la atención médica no circunscrita y no limitada a los hospitales desde su mirada física sino a las organizaciones a las empresas en donde están las personas que ya de la mano con una prestadora de servicios podían empezar a integrar algunas acciones preventivas que redujeran los niveles de riesgo o los niveles de los hábitos de vida de la persona y eso es lo que les quería contar de esta presentación les agradezco mucho por su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o cualquier duda a través de mi información de contacto muchas gracias